Mediante labores de patrullaje por el sector del barrio centro del municipio de Chimichagua, algunos ciudadanos manifiestan que en el barrio Paraíso se encontró un sujeto que se identificó perteneciente al grupo Gaitanistas de Colombia, entregando panfletos alusivos a esta organización delincuencial al margen de la ley, manifestando que se recogieran o él arremetía en contra de sus vidas. De forma inmediata se dirige el cuadrante al sector indicado y observa un sujeto con las características físicas mencionadas por la comunidad, cuyo sujeto se transportaba en una motocicleta boxer color roja. En la cual se captura a un individuo de 21 años de edad, el cual se movilizaba en una motocicleta, transportando material alusivo a grupos armados ilegales en estos pasados días. Proceden a realizar un registro a personas en el cual se encuentra un bolso tipo canguro, en cuyo interior están 16 hojas de papel con propagandas alusivas a las autodefensas gaitanistas de Colombia. Un aerosol color negro se solicita la identificación donde manifiesta llamarse Juan David Morales Alvarado, de 21 años. Este individuo se deja a disposición de autoridad competente, junto con los elementos incautados como la motocicleta, un aerosol y el material propagandístico que importaba. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15 número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la restaurar. Contacto 323-461-2786 más la restaurante bar.